A 45 días de conmemorar su primer siglo de fundación, el recinto universitario de Mayagüez le dio la bienvenida a cientos de jóvenes que se integran hoy formalmente a la gran familia de Sangre Verde. Esta cepa colegial dejó sentir su entusiasmo durante la ya tradicional actividad en la que también los padres fueron partícipes del espíritu que arropaba el Coliseo Rafael Mangual. Unos 1.892 estudiantes serán los nuevos anfitriones de importantes eventos como el Centenario Colegial que se celebrará el próximo 23 de septiembre. Para nosotros es un placer, es un orgullo poderle dar la bienvenida a un grupo selecto de estudiantes porque realmente eso es lo que tenemos aquí en esta mañana, es un grupo selecto, un grupo escogido, los mejores estudiantes del sistema educativo de Puerto Rico, tanto privado y público. Y eso pues nos tiene que llenar de sumo orgullo, especialmente en este año en que celebramos los 100 años de aniversario. En términos de esa cría colegial, como has podido ver, es algo que desde el primer día nosotros inculcamos en nuestros estudiantes. El hecho de ser admitido y llegar al colegio de Mayagüez ya implica que estos estudiantes tienen ese coraje, esa cría colegial que ahora vienen a desarrollar. Nosotros inculcamos en nuestros estudiantes y desde el primer día les enseñamos nuestro logo, les enseñamos nuestra famosa frase del antes, ahora y siempre colegio. Y hemos podido ver que estos estudiantes que aún no comienzan sus estudios, ya tienen esa euforia, ya tienen ese entusiasmo y estamos seguros que eso va a ser así durante el resto de su estadía aquí en el recinto. En Mayagüez, pues uno siempre respira un entusiasmo tan increíble que contagia. Y siempre a través de su trayectoria de esos 100 años, la excelencia de los estudiantes, de los profesores ha sobresalido sobremanera siempre en Puerto Rico. Claro, siendo especializado desde sus comienzos en ingeniería, en ciencias agrícolas, pues viene a impactar sobremanera la economía de Puerto Rico en aquel momento y la sigue impactando. Pero hoy día es un pilar también en todas las ramas de las ciencias, también en las artes, en las humanidades, como todo el sistema universitario. Pero el orgullo colegial que uno respira en momentos como estos, que respira, yo digo, en las graduaciones, en cada evento, pues definitivamente yo tengo que decirlo con toda franqueza, sobresale en Mayagüez. Los nuevos prepas aseguraron sentirse ya parte del recinto mayagüezano y estar motivados con el camino que emprenderán durante su vida universitaria. Asimismo, describieron la actividad como muy gratificante y exitosa. Fíjate, hasta el momento me ha gustado, me ha gustado. He visto un montón de personas nuevas y por lo menos la entrada, como nos recibieron, la gritería, la bulla, como que nos dan a ver que entramos a la universidad como tal. O sea, no es un high school, es algo diferente, algo diferente. No es que estás entrando a tu escuela vieja ni nada, pero uno se siente diferente, se siente que está ya en la universidad. O sea, que sentiste ese espíritu colegial. Sentí el espíritu colegial que tanto me mencionaban por ahí. Súper motivante, en verdad que sí, de verdad que mucha motivación para este año y creo que lograron lo que ellos querían, que los estudiantes se motivaran a empezar un nuevo año escolar. ¿Te sientes preparada para el reto que representa comenzar una carrera universitaria? Súper, que demasiado me prepara mentalmente y emocionalmente para estar aquí. Me ha parecido fantástica la actividad. En realidad me siento ya parte de la universidad. He aprendido a desenvolverme con otros compañeros estudiantes. Y pues he podido ver y aprender diferentes organizaciones y estudiantiles en el recinto. Y pues estoy realmente satisfecho y bien emocionado sobre hoy en esta actividad. ¿Te sientes preparado para el reto que representa comenzar una carrera universitaria? Pues me ha puesto nervioso, pero realmente pienso que sé que estoy preparado para esto. Y hay que pues trabajar duro. Como en años anteriores, los estudiantes recibieron sus respectivas orientaciones, mientras que sus padres participaron de una serie de conferencias con el fin de ayudarlos a adaptarse a la vida universitaria de sus hijos. Verdaderamente, tanto la madre como este servidor estamos en ese proceso, porque es una niña que sale del campo a una universidad con tan gran prestigio. Pero estamos en ese proceso. Una familia que cree en papá Dios, que cree en Dios, con mucha cultura. Estamos verdaderamente confiados en su capacidad, su disciplina, que logre cumplir con ese objetivo que ella tiene. Es también otro proceso para nosotros. Primero, porque hacemos mucha vida de familia. Tendemos a comer todos juntos. Y pues eso es algo que a mí me preocupaba. Traerla a un apartamento donde quizás estaba compartiendo con muchachas que no están acostumbradas a llevar una vida de familia. A compartir el quehacer también de la casa. A hacer juegos, distintas actividades en la casa. Pues eso a mí me preocupaba. En el evento no podía faltar una muestra de las emblemáticas agrupaciones artísticas del recinto, como la banda colegial, las abanderadas, los porristas y, por supuesto, los más queridos y esperados por el público, las mascotas Jane, Tarzan 11 y Tarzan 12. Para Prensa Room, en la cámara Samuel Crespo, reportó Graciela Muñiz. ¡Gracias!